Dios, tú bien lo sabes, lo hizo Dios Dime quien hace los milagros Y alimenta a un pajarito Quien adorme el campo de flores Y hace que nazcan los niñitos Dime quien fue, dime quien hizo nuestras playas Y hace que nazcan los delfines Que puedas jugar en un árbol Y hace que nuestro mundo gire, dime quien fue Dime si fue David, dime si fue Mandón O lo hizo Miguel Ángel, si lo hizo Dios Dime si fue Miguel Ángel, si lo hizo Dios Dime si lo hizo Einstein, si lo hizo Dios Lo hizo Dios, lo hizo Dios Tu bien lo sabes, lo hizo Dios Lo hizo Dios, lo hizo Dios Tu bien lo sabes